20 preguntas tramposas para divertirte Empezaremos desde las más fáciles hasta las más difíciles para que ejercites tu cerebro Las respuestas las dará nuestro amigo Pescadito No te olvides de visitar sus videos donde él canta hermosas canciones Tendrás un pequeño espacio para adivinar las respuestas Pero si gustas ponle pausa para tener más tiempo Número 1 ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? El gato, porque es gato y araña Número 2 La palabra París comienza con P y termina con T ¿Cierto o falso? Es cierto, porque la palabra París empieza con T y la palabra termina empieza con la letra T Número 3 ¿Cuál es la pregunta que nadie puede contestar de manera afirmativa? La respuesta es ¿Estás dormido? Puesto que si realmente estás dormido no puedes responder a la pregunta Número 4 ¿Qué va hacia arriba y hacia abajo pero sigue estando en el mismo lugar? ¿Qué va hacia arriba y hacia abajo pero sigue estando en el mismo lugar? La respuesta es Las escaleras Número 5 Un conductor de camión está bajando por una calle en sentido contrario y por el camino se cruza por lo menos con 10 policías ¿Por qué no lo detienen? ¿Por qué no lo detienen? Número 6 Número 6 ¿En qué lugar se da el día jueves antes que el miércoles? Es en el diccionario donde jueves va antes que el miércoles Número 7 ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Una jirafa bebe más agua en marzo porque ese mes tiene más días que febrero Número 8 ¿En qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua? Se los encuentra en los mapas Número 9 ¿Cómo se les llama a los abuelos en China? Se los llama por su nombre Número 10 ¿Qué es lo que jamás se puede comer en el desayuno? El almuerzo y la cena Número 11 ¿Cuál es el país más picante del mundo entero? Ese país es Chile Número 12 Si te imaginas que te encuentras en un bote hundido de remos y rodeado de tiburones ¿Cómo haces para sobrevivir? Fácil Dejando de imaginar esa situación Número 13 ¿Qué cosa tiene cuatro ruedas y moscas? Fácil Un camión de basura Número 14 ¿Cómo llamas a una mujer que sabe dónde está su esposo todo el tiempo? Esa mujer se llama viuda Número 15 Es completamente tuyo pero todos los demás lo usan ¿Qué será? Fácil respuesta Tu nombre Número 16 ¿Dónde se pone un agente de tránsito para tocar su silbato? Un agente se pone detrás del silbato Número 17 ¿Cómo puede estar un hombre sin dormir ocho días? Está bien, pues puede dormir por las noches Número 18 ¿Qué sube pero nunca baja? La edad Número 19 ¿Qué se ve en la mitad del infinito? La letra I Número 20 Dos hermanas van a un pueblo Buscan habitación y no la encuentran ¿A qué hora exacta sucedió eso? La hora exacta es a la 1 y 45 Porque a esa hora falta un cuarto para las dos Si has llegado hasta aquí Es porque te gustan las adivinanzas y las preguntas tramposas No te olvides de dar clic en la campanita para activarla Y suscribirte Somos Rodrigo Channel Creadores de música y entretenimiento Hasta pronto Nos vemos en el próximo tongue Creadores de música y称